Rubia, de nariz casi perfecta, gracil y de mirada vivaz, así es Olimpia de Grecia. Una princesa idéntica a su madre, Mary Chantal, de hecho Olimpia admite que las confunden a menudo, incluso nos toman por hermanas, su relación es muy muy cercana pero demasiado, se telefonean a diario todos los días, mínimo tres veces. Y Fave Stein si necesita consejos de estilo, que le pide constantemente a su madre, es tan estilosa eso sí, sí con X, estilosa, porque siempre exclama y expele una fragancia de los mejores perfumes que tiene. Y como dicen por ahí, el dinero atrae dinero, colaboradora de marcas como Luis Butón, cuyas propuestas para la próxima primavera-verano, ella será la modelo oficial. Así que modelar parece su trabajo ahora, recordemos que dejó la Universidad de Nueva York, la abandonó y lo cambió por un programa personalizado, a su estilo, a su momento y a su tiempo. Lo intentó con la moda y le ha ido bien, aunque en un momento quiso ser cantante, y de hecho por eso estuvo en París durante un año. Quería criar caballos también en determinado momento. Y hasta en un momento determinado quiso ser chef, y se matriculó en Escofier, la escuela de cocina y repostería del Ritz. Recorrió Italia, cuando tenía 19, e hizo un curso de historia del arte en tres meses. No me dedicaba a ir solo a los clubes nocturnos y discotecas. Me divertí bastante, claro, pero nadie podría acusarme de ser un dilema. Sí, y no hacer nada. Mi padre estaba preocupado, estoy segura, pero creo que también sintió que al final algo pasaría, y lo hizo. Cuentan que de joven, un día quiso ser actriz, y hasta llegó un set de grabación. Pero quedaría petrificada delante de las cámaras, así que tuvo que descartarlo por completo. Y como buena princesa de origen griego, le encantan las islas griegas. Como veranear en Spetses, junto a sus padres y hermanos. Le encanta pasear en moto por la isla, la isla griega. Y si de griego se trata, todos los nombres son griegos, los de los hermanos de ella. Constantino, Aquileas, Odiseas, Aristides y Olimpia, ella. Y aunque aman a Grecia, lamentablemente en Grecia no hay monarquía. Así que sus títulos son honoríficos. Y es que a pesar de estar exiliados, la familia real pudo volver a pisar su tierra en 2002, después de varias décadas de exilio. Constantino, su difunto abuelo, no solo recuperó sus posesiones, también se compró una casa en Portogeli. Donde pasó sus últimos años. Y aunque le encante Grecia, se la pasa mejor en Londres, porque le encanta Londres. Es feliz ahí, siempre dice. Y lleva en alto la bandera británica. Y a manera jocosa, siempre dice Olimpia. Que a pesar de que vive en Londres, la ciudad está llena de restaurantes griegos. Que la hacen sentir cerca de Grecia. Así que esa familia real griega a la cual pertenece Olimpia. Que se ha convertido en un clan de millonarios reales, más admirado. Y aunque la única que le faltaba para dar un paso más de admiración. Era que Olimpia se casase con Peregrine Parson, vizconde de Congolari. Así que la expectativa internacional que suscitaba el enlace. Llevaron a Olimpia a las páginas de todas las revistas. Ambos solteros, ambos rubios, ricos, sofisticados y ventañeros. Su boda pudo haber sido fabulosa. Así que si quieres saber un poco más de esta influencer aristocrática. Con un estilo muy estiloso en Instagram. Y el por qué se separó de su multimillonario novio. Casi a portas del matrimonio. Siéntate, relájate y disfruta. Y por supuesto, suscríbete, comparte y dale like. Somos 007 Ernie Vídeos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. La situación sentimental de la princesa Olimpia y el príncipe Constantino es interesante. La primogénita de Pablo de Grecia y María Chantal. Heredera al trono simbólico de la corona griega. Así que su hermano Constantino serían los herederos al trono griego. Si en Grecia hubiera monarquía, claro está. Así que simbólicamente, hablemos simbólicamente pues. Quizá Olimpia sea la titular de la corona griega. Pero eso parece importarles un bledo a ambos. En todo caso, ninguno de los dos parece especialmente preocupado por el futuro papel institucional. Para disgusto seguramente de su madre, María Chantal. Olimpia de Grecia rompió con Peregrine, su novio. Los últimos tres años que llevaba con él se volvieron nada, ascuas. El visconde británico Peregrine Persson. Hasta la fecha, la vida sentimental de la primogénita de Pablo y María Chantal de Grecia era del todo discreta. Como se espera de los cachorros de la aristocracia global. De su amor solo sabíamos por contadas fotos en Instagram, donde aparecían juntos. Ese romance debía ser del agrado de María Chantal y Pablo de Grecia. No solo por los importantes lazos familiares que unen a la corona griega con los Windsor. De hecho, los monarcas griegos vivieron en Londres durante su exilio. Y después del mismo, hasta que el inicio de los estudios universitarios de Olimpia motivaron la mudanza a los Estados Unidos. Emparentar con una familia de la aristocracia británica debió sorprender a muchos. Y supone también un sueño para María Chantal. Quien siempre ha vivido enamorada de la nobleza. Ella misma, sí. María Chantal, hija de un multimillonario, pero sin credenciales reales de nacimiento. Así que si la relación hubiera seguido adelante, Olimpia se hubiera convertido en la primera mujer de la familia con un título contante y sonante. Y no solo a título simbólico, como el de los monarcas griegos. Lo único cierto es que los Viscondes de Conrad no disfrutan de una gran notoriedad en la vida social británica. Pero sí figuran como una de las familias aristocráticas de terratenientes británicos más adinerados. De hecho, el heredero al título y ya exnovio de Olimpia, trabaja como promotor inmobiliario. En especial gestionando el amplio catálogo de propiedades de su familia. Una de las joyas de la corona que le dará a Peregrine Persons es Condra Estate. Una extensa finca situada en Success, donde han creado diversos negocios como el Polo. Un campo de golf, casas de vacaciones y un centro para retiros espirituales. Todo ello basado en la gestión sostenible del campo. Además, dentro de los terrenos se encuentra Condra Estate House, la antigua casa de los Persons, que se han convertido en un hotel exclusivo y de lujo. Además, el padre de Peregrine Persons. Lord Codray es propietario de un número significativo de acciones del imperio mediático Persons. Y posee una fortuna personal de más de 400 millones de libras. Sin duda, la ruptura de Olimpia con el heredero de este imperio ha habido que disgustar mucho o demasiado a Marie Chantal. Casi tanto como la nueva novia de su hijo, Constantino, Pupi de la Vinci. Así que lo único que le queda bien y donde se desenvuelve a la perfección es como Socialité, ahora sin novio. Así que la amante a las fotografías e Influencer Royal es la real de toda Europa que más gasta en vestidos de alta costura. Así que sin duda alguna, Olimpia de Grecia dará mucho de qué hablar con el paso del tiempo. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. En la próxima.